Finalmente, que sirva también este primero de mayo para decirles a las mujeres trabajadoras que no están solas, que con la implementación del principio de proporcionalidad por razón de género en la reforma laboral, estamos impulsando cada vez más que haya mujeres en las directivas sindicales, que tenemos la convicción de que el trabajo digno comienza en el hogar y que por eso recientemente el Estado mexicano ratificó el Convenio 189 de la OIT y puso en marcha el programa piloto de incorporación de las trabajadoras del hogar a la seguridad social. Comenzamos así a saldar una deuda histórica con un sector cuyos derechos habían sido de los más vulnerados. Que no podemos descansar hasta que tengamos espacios laborales libres de violencia y por eso de la mano de mujeres desarrollamos el modelo de protocolo para prevenir, atender y erradicar la violencia laboral, para prevenir la discriminación por razón de género, así como la atención de casos de violencia, acoso, hostigamiento sexual en los centros de trabajo. Que se ha logrado reducir en casi 3% la brecha salarial entre hombres y mujeres y que vamos por más. ¡Gracias!